Miren ustedes, es muy interesante esto porque acaba de salir un estudio que ha tratado de ubicar desde el punto de vista neurobiológico qué partes del cerebro estarían involucradas en los procesos del odio. Es un trabajo reciente y se ha encontrado que el odio desde el punto de vista neurobiológico comparte estructuras con el amor. Pero yo les pregunto ¿debemos de alguna u otra forma sorprendernos por eso? No, porque nosotros hemos conversado decenas de veces en este programa que justamente esta estructura, esta estructura de los ángulos basales y aquella estructura del placer que está muy relacionado con este sistema porque el placer te invita a la acción así como el displacer que te hace evitar las situaciones están motivados al final a tomar acción y entonces cuando uno está enamorado toma acción estarán entonces comprometidas aquellas estructuras que me permiten tomar acción. Cuando uno odia también estoy estimulado a tomar acción y tomar acción es el mismo proceso. Lo que pasa es que estamos confundiendo los procesos básicos de la conducta del ser humano, del movimiento y la proactividad y el impulso a buscar el placer en el caso del amor y evitar el displacer o dañar en el caso del odio simplemente porque las estructuras subcorticales que es la que nos invita a la acción se van a prender ambas pero lógicamente que se tienen que prender ambas. Lo que no estamos viendo es qué motiva esa acción y miren ustedes cuando se han hecho estos estudios si se han encontrado diferencias entre el amor y el odio. Aquellas estructuras que están, se llaman subcorticales, están por debajo de la corteza cerebral que es la parte más periférica del cerebro. Esas estructuras son las más primitivas y estas estructuras responden a emociones básicas del ser viviente, del ser humano. La reproducción a través de los procesos del amor y la propia conservación que puede transitar por odiar al otro, ¿no es cierto?, para conseguir aquello que no puedo conseguir de manera civilizada. Ambos procesos me van a empujar a la acción porque son mecanismos básicos que obedecen a quién, a procesos corticales, a procesos más superiores. Es que se ha visto en las imágenes que en el caso del que está enamorado las cortezas que están comprometidas en el razonamiento, en el buscar rutas, en entender lo que está pasando, más bien están apagadas. Las cortezas frontales disminuyen su función para dejar en libertad la conducta propia del amor temprano y entonces el amor puede llegar a ser irracional, psicótico. Cuando uno está enamorado tempranamente hace cosas que después dice, pucha, ¿cómo he podido hacer esto? En cambio, en el odio, si bien es cierto, están activadas estas estructuras subcorticales, las estructuras corticales, excepto una porción pequeña, están más bien sobreactivadas. El paciente que odia piensa mucho, el que está enamorado no piensa, se deja llevar por el amor y entonces el que odia planifica, planifica dañar, estructura su odio, lo dirige. El que está enamorado se deja llevar por la emoción y lo que menos quiere es que lo deje y que la persona de la cual se ha enamorado le corresponda. Entonces, no es casual ni debe sorprendernos que justamente las estructuras subcorticales sean las mismas para el odio y para el amor. Lo que nos debe interesar es lo que está más desarrollado. Para odiar hay que tener la corteza prefrontal, frontal activada para odiar. Hay que pensar, hay que entender así, lo entienda mal, para reestructurar conductas que entre comillas solucionen el problema dañando al otro. En el amor esas cortezas trabajan poco, hay poca racionalidad.